Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a Ford Cam. Instituto Educacional. Doctor Luis Federico Leloar. Tupac Amarú y Paula Albarracín. San Miguel. Bueno, ministro, finalmente, hoy oficialmente inaugurándolo porque ya está en funcionamiento. Sí, en general hemos estado aquí ya varias veces, siempre con el objetivo de tener este hospital terminado. Siempre dijimos que se iba a terminar en pandemia, en el pico de la pandemia, que es lo que está ocurriendo. El hospital, como cada uno de los modulares, ya están terminados, equipados, ya muchos recibiendo pacientes. Así que, bueno, contentos por el esfuerzo que hizo el municipio con la intendenta Mariela a la cabeza y, bueno, por el trabajo que se hizo desde el Ministerio de Obra Pública y poder concretar estos hospitales. Acá había un terreno, un espacio absolutamente inutilizado y, bueno, hoy tenemos un hospital y eso es muy importante. ¿Hay otros planes de otros hospitales en la provincia en este momento? Sí, el objetivo más concreto y que también ya está terminado es el hospital de La Matanza, el René Favaloro, que estuvo cuatro años cerrado y que ya está terminado en una de las etapas, que es la etapa que va a estar destinada al COVID, con paneles, con peines, con camas, camas para terapia, con más de 150 camas que se suman con ese hospital y que la próxima semana ya seguramente también va a estar recibiendo pacientes. A ver, el tema de la pandemia en algún momento va a concluir, pero es necesario ir avanzando en obras, digo, obras públicas, sobre todo aquí en el distrito de Moreno, lo que tiene que ver con los pisos, con los afaltos. Sí, es una prioridad que nos marcó la intendenta y estamos trabajando en ese sentido, una agenda común para llegar con la mayor cantidad de recursos y de obras para muchas barriadas, para muchos lugares que necesitan pavimento, agua, cloaca, equipamiento, y entendiendo además que la obra pública genera empleo y ese es el objetivo principal. ¿Hay planes concretos para Moreno? Sí, claro, sí, hay proyectos que se están ya pronto a ejecutar, seguramente en las próximas semanas se van a ejecutar de acuerdo a lo que nos fue priorizando la provincia. TATIN, hemos tomado todas las medidas de seguridad sanitarias para que nuestros clientes tengan la tranquilidad que merecen en esta difícil etapa. TATIN, responsabilidad en la atención de nuestros clientes. Distribuidora Hipertech, gran variedad por precio y calidad. Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar.